¿Cómo te va? ¿Qué tal? No, el gusto es mío. Bien, todo muy bien. Saludos para ahí, para toda la mesa y con el equipo campeones. Bueno, tantas veces que te hemos tenido por acá. Como ven los días previos, en primer término te felicitamos por la enorme prueba. Uno pensaba unos días antes, a un segundo y medio, que esté a unos seis. Estaba muy bien, ¿no? Bárbaro, ¿no? Bueno, contanos cómo lo sentiste, el auto, cómo lo viste, qué te impresionó más. Impresionado, me impresiona todo. Es otro mundo completamente diferente, muy, muy distinto. Hasta difícil de explicarlo con palabras, lo que es manejar estos autos. Encima en los circuitos que fue, porque el circuito de California era un circuito largo, con curbones, nunca había andado con tanta carga aerodinámica en curbones. Cercando los 4G, doblando, más de tres y medio frenando. Son sensaciones que en mi vida había sentido ni cerca, así que, para mí, una experiencia fabulosa. Tratando de disfrutarla y, al mismo tiempo, intentando hacer lo mejor que puedo. Tomando lo que pucha acá, obviamente, me está costando y me va a costar muchísimo. Pero, al mismo tiempo, con todo el compromiso y con toda la dedicación para que esto sea lo mejor posible. Agustín, Lonchi, te saludo, un abrazo grande. Te mandé días atrás una nota que hicimos con el José de Palma, donde te llena de elogios. Pero, por otro lado, vas a vivir una montaña rusa impresionante durante todo el año, porque cada carrera es un aprendizaje diferente. Cada circuito de la Indy es totalmente diferente. Y vas a comenzar con un desafío como el de San Petersburgo, un callejero con una recta bien ancha. Y después, zonas del callejero que son muy angostas, muchos desniveles de piso. Y va a ser un aprendizaje ya desde el comienzo mismo, en la primera carrera. Sí, así es. Bueno, Indy tiene la particularidad que, Indy, mejor dicho, tiene la particularidad de que es una categoría que mixea pistas como ninguna otra categoría en el mundo. Porque acá tenés callejeros, tenés óvalos y tenés pistas. Pero, encima, las pistas, ninguna es normal. Son todas pistas muy, muy exigentes que se salen de la media. En ninguna de las Fórmulas 1 se atrevería a correr, de lo exigentes que son y con el riesgo que tienen, solamente en Indy y GP. Así que es muy particular, es muy particular. Creo que, inclusive, es algo que lo que estoy viendo y aprendiendo, es algo que la categoría tiene que trabajar, porque no tiene idea de lo difícil que es esto. Por algo, cuando lo escuchás a Beroyán o a Exxon o los ex Fórmula 1, hablar de la exigencia e indicar, es difícil de entenderla hasta que lo vivís en carne propia. Por lo tanto, no solamente los autos, sino que los circuitos también, ni hablar cuando toque óvalos, es algo difícil de mencionar lo exigente y lo difícil que es. Así que, bueno, acá estamos viviendo una experiencia de vida totalmente diferente y totalmente nueva para mí. ¿Cómo es el trabajo de preparación física? Imagino exhaustivo, metódico, como sos vos, muy dedicado. Y también te pregunto por el simulador, porque es una forma de acortar el camino de aprendizaje de las pistas, Agustín. Sí, bueno, he cambiado mi rutina de vida por completo. Yo entreno todos los días, la alimentación es completamente diferente. Tuve que pasar a nivel profesional a otro nivel, porque la exigencia acá es 10 veces más de lo que yo tenía. Se terminaron cualquier gustito, cualquier asado, cualquier lujo que uno se podía dar, no quedó nada. Pero estoy contento de hacerlo, estoy contento de hacerlo. La vida acá es totalmente diferente. Así que, en lo profesional tuve que ir a otro nivel, obviamente por la exigencia que esto tiene. Y después el tema del simulador. Tengo mi simulador que me armé en mi casa con la ayuda de Willard City Sports, que me ayudaron un montón para armarlo acá en Estados Unidos. Y, por ejemplo, Signbit, que es la primera fecha, no está en el simulador. La pista que está en Airfactor 2 es muy mala, no es parecida a la realidad. Pero sí, por ejemplo, Longbit, que es la tercera fecha, está muy bien estañado por Erasing y ahora por Airfactor 2. O sea, ¿qué quiero decir? Es decir, algunas pistas las voy a poder simular, otras no. Depende cómo estén en las plataformas que haya disponibles. Y los óvalos están, pero los óvalos en el simulador son fáciles. Y en la realidad, por lo que todos me cuentan, son mucho más difíciles de lo que todos piensan. Así que, los óvalos, por más que los pueda simular, la realidad es que la gran diferencia del óvalo, por la experiencia que me van contando, es sentir esa sensación de fuerza G, de velocidad y sin margen de error. Porque un pequeño error con indicar el óvalo es un gran accidente. Así que, por más que me dé dos millones de vueltas en un óvalo en el simulador, la verdadera experiencia va a ser cuando sale a pista. Tal cual, tal cual. Te felicito, Agustín. Un abrazo grande. Considero, y esto lo hablaba el otro día Lonchi con José Di Palma, que no se dimensiona todavía en la Argentina lo impactante que estás haciendo allá en los Estados Unidos. Y la consulta tiene que ver con los pasos previos. No quedan tantos días de acá a la carrera del 5 de marzo. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, muchas gracias, Pablo. Y también agradecerle a José Luis. Quizás él, como correo de IndyLights, no sé más de cerca a este mundo, tiene más conciencia de lo que es esto. Un poco lo que les decía al comienzo. Es difícil dimensionar lo que es indicar. Y hasta insisto, creo que la categoría tiene que trabajar en eso porque es una locura esta categoría en todo sentido. Los autos van casi como en Fórmula 1 sin ninguna ayuda. Entonces manejarlos es una locura. Y aparte de dónde corren, ¿no? Se les juntan las dos cosas. Y los pasos a seguir son, bueno, si hicimos las tres pruebas, dos días en California, un día en Sebring. Y ahora a la carrera. En lo previo estoy tratando, uno de los problemas que estoy teniendo es que me cuesta mucho estar cómodo dentro del auto. Por dos cosas, mi físico, soy muy grandote para estos autos y al mismo tiempo, mi experiencia en los monopostos. Ya hice como tres butacas, y ahora puedo mojar. Me cuesta un montón estar cómodo. Así que en eso estoy. Justamente hoy seguiremos trabajando en la posición de manejo para ver si puedo mejorar un poco eso. Porque aparte es muy importante poder sentirte lo más cómodo posible. Pero bueno, me cuesta. Me cuesta por mi físico y sobre todo por mi experiencia. Así que esa es una de las cosas que tengo que hacer. Y lo otro es, nada, todos los días me dedico a mirar datos, a mirar videos. Ya saben cómo soy, soy muy obsesivo con todo y no paro de estudiar y de trabajar en a ver qué puedo aprender antes de salir a pista. Y después, bueno, también en el simulador. Ahora entreno en el simulador, aprovecho el simulador que tengo acá para ponerlo muy, muy duro con el volante y hacer también entrenamiento físico con eso. Todos los días entrenando. De hecho, esta semana tengo una evaluación física en Pinsfield, que es donde entreno. Nada, para contarles un poco cómo es un poco así estos días previos a la carrera con mucho entrenamiento, mucha preparación y también ya después sobre la carrera algo más específico sobre el circuito. Pero primero necesito estar ahí, recorrerlo aunque sea a pie para tomar conciencia de qué se trata. Es un callejero, callejero los hemos corrido en Argentina varias veces. Eso no me, no creo que me sorprenda, lo que sí, obviamente, nunca conmigo implicar. Así que cuando salga a pista con el auto empezaré a sentir esas sensaciones. Agustín, la Indy tiene distinto tipo de carreras, en el caso de las 500 millas son 800 kilómetros, muchas superan inclusive el tiempo en medio de una carrera de Fórmula 1. ¿Qué imaginás a priori antes de comenzar la temporada? ¿Qué porcentaje del desgaste físico y qué porcentaje del desgaste mental va a incidir en lo que es tu trabajo? Y mirá, Lonche, en la escena de California nos sentamos con Ricardo, se acercó Groyan, nos pusimos a hablar y imagínate que Groyan me dijo la primera vez en mi vida que tuve que abandonar una carrera porque no me la bancaba fue cuando corría en mi carrera. Ah, le digo, me das una tranquilidad bárbara. Así que, imagínate, imagínate que venía a correr no sé cuántos años en Fórmula 1 y yo vengo del PC y el PC 2000. Así que imagínate lo que es el desafío para mí. Nada, me estoy preparando, Lonche, me estoy preparando como nunca, con muchísima dedicación, sé y soy consciente que voy a estar atrás, eso también es importante decirlo y que todos lo sepan, mis expectativas son reales, no espero hacer ningún milagro, así que mi único objetivo va a ser terminar la carrera en el puesto que sea, en el tiempo que sea porque ese tiene que ser mi primer paso, completar carreras, empezar a vivir la experiencia y ver si durante el año puedo ir mejorando. Agustín, finalmente, gracias por estos minutos, lo valoramos. Me gustó una frase que dijo Ricardo Juncos que veía en vos y en Callum Bailot, tu experimentado compañero de equipo que ya tiene más de una temporada corriendo en la Indy, tienen un feeling parecido del auto y eso va a contribuir, va a ayudar para la puesta a punto de un vehículo cada fin de semana. Intercambiás información, cómo es el diálogo con él, tiene un año de experiencia que para vos es acortar un poquito el camino también, ¿no? Ni hablar, bueno, Callum es un piloto nivel Fórmula 1 que por lo que es la Fórmula 1, por las cuestiones que todos sabemos que es ese mundo que hay muy pocas butacas y mayormente manda el dinero que otra cosa, está acá y no está allá, pero es un piloto nivel Fórmula 1 que a mí, si bien es mucho más joven que yo, en realidad parece que tiene 12 años que yo, porque él se crió y se fabricó en el mundo de los monopostos y el karting, ha peleado campeonatos del mundo como el Stapen, o sea, está a ese nivel y ha salido subcampeón en el Fórmula 2, así que para mí es un aprendizaje constante, él maneja muy bien, es uno de los mejores pilotos que hay en la categoría y lo bueno es que dentro de mi experiencia y obviamente que todavía estoy lejos, puedo colaborar con lo que hemos probado, lo recomprueban con mi auto, mi feeling es muy similar al de él en el sentido de lo que reporto sobre lo que hace el auto y demás, eso fue para mí una satisfacción de poder estar colaborando con el desarrollo del equipo, insisto, apenas comienzo y tengo muchísimo por hacer y por aprender sin dudas, pero al menos estas tres primeras pruebas pude colaborar con el desarrollo del equipo que no nos olvidemos que Ricardo todavía está en un proceso de desarrollo donde están buscando sus primeros resultados, es un equipo en ascenso dentro de la categoría, así que en el sentido fue una satisfacción para mí no estar tan lejos, estuve en tiempos aceptables y poder colaborar con el desarrollo sinceramente fue a lo que no esperaba así que fue un buen punto de partida. ¡Gracias!